qué onda brother cómo están el dipundieron el que anda cubriendo a toda su familia que salió vinculada a las pandillas que es curioso que de eso no hablan bien raro va no hablan que porque el control territorial no los ha capturado pero hubiera sido una chava que hace tiktok y señala eso o alguien que bajo estrés tira esa señal oiga es que olvídate ya hubiera sido arrestado a los dos al minuto uno ya tuviera la prevención ahí ya estuviera ahí a reza chicas dando su discurso que se lo han escrito ya estuviera el fiscal ya estuviera rodolfo perdón o ya estuviera había toro todos ahí canal 10 todos fotografiando guau qué eficiente en un minuto lo agarraron pero no vaya a ser un empleado de la van de la bayuncala sean que hasta hoy no se han pronunciado ya vio el vídeo verdad con donde lo oculta bueno pues resulta que el dipundieron dice lo siguiente miente porque dice que viajo y me aprovecho de un pasaporte diplomático y yo no tengo pasaporte diplomático vamos a irnos a los tribunales así es como comienza lo que sí me llama la atención en este caso que ojo yo no estoy yo no he tocado el tema en sí de de la droga y eso eso lo ha tocado bukele yo he tocado lo que no se habla porque tantos involucrados en contratar a los familiares de este eso es lo más raro tuvo que pasar por manos de guevara pero no hicieron nada de castro también firmaron lo contrataron eso es lo que yo hablo que me parece sospechoso 14 horas hace 14 horas pero esto viene desde hace cinco días y hasta el día de ayer el diputado salió a desmentir según él que no tiene pasaporte diplomático eso es lo que ha dicho bueno hoy me ha llegado una información de personas en donde dicen de que le están ayudando a eric garcía no me consta que le están ayudando a todo dar a modo de que él pueda justificar eso que le están borrando nombres de ciertos lugares de ciertos créditos con ayuda ayuda de funcionarios del gobierno y si quiere el presidente bukele que me mande a traer si quiere yo puedo ir con mucho gusto estoy en atenas así que no hay ningún problema yo voy entonces y le están ayudando y cuando yo vi esos mensajes es raro que veo esos mensajes y de repente veo que este dice cinco días después que él no tiene pasaporte extranjero no será que ya lo borraron del sistema del pasaporte diplomático y le dieron uno normal recordemos que controla el gobierno quién es es la bayunca dacian ellos pueden borrar registro de absolutamente todo y hacer parecer a alejandro me hizo que él es el mentiroso y escuche lo que le voy a decir se le va a ir toda una parte del estado contra alejandro me hizo van a querer destruirlo porque porque él fue certero entonces la jugada es la siguiente según me cuentan que van a destruir la credibilidad de alejandro me hizo para que sea alejandro me hizo en otra ocasión vuelva a demostrar que uno de la bayuncada cian está haciendo delitos nadie le crea nadie entonces están a toda costa borrando todo tipo de evidencia para que alejandro no pueda comprobar las cosas así que ojo eso es lo que están haciendo ahí vemos a cristian guevara cristian guevara ya salió a atacarlo a él he visto otros diputados que también están atacando a alejandro me hizo y eso se me hace muy raro así que ojo alejandro porque una parte del estado está siendo utilizada en tu contra están borrando cosas que puede dentro del gobierno como salidas entradas uso de pasaporte de esta persona que está aquí de eric garcía para después destruir tu de credibilidad y que nadie más pueda decir nada hoy ustedes te quieren hacer así como y si han hecho con otros más silenciarlo destruirlos por completo su credibilidad para que ya sean intocables porque les hace así el saber que vos tenés información por eso te quieren destruir así que desde ya te lo digo bro eso es lo que están haciendo porque el diputado hasta hoy cinco días después sale a desmentir que no tiene pasaporte diplomático eso es lo más raro porque es lo único que dijo es yo no tengo nada que ver con eso pero hasta hace cinco días después es que le ha dicho yo no tengo pasaporte diplomático porque lo borraron del sistema se lo han quitado lo han ayudado y le han dado uno normal para decir que nunca ha tenido o que hay que recordar que diputados de la bayuncada sean tienen mucho poder adentro del gobierno chasquean y salen corriendo así que ojo eso es lo que está ocurriendo ahora y eso sí pues pues está muy cabrón lo que está pasando brother muy muy cabrón ahora vamos a ver lo siguiente fíjense que el diputado cristian guevara el defensor de delincuentes ahora porque como hoy le tocó a los de su partido ser señalados hoy no dice nada hoy no habla de nepotismo hoy no dice nada dice nayib bukele poniendo la institucionalidad primero ernesto castro demostrando que la institucionalidad es primero chavis habla dejando claro que la institucionalidad es primero y es porque el corazón de nuevas ideas es hacer lo justo lo legal y lo correcto si es así me pregunto por qué no sancionan a cristian guevara que fue quien contrató de manera a los a los a los familiares del diputado eric eso es número uno porque chavis habla no castiga a los que hicieron fraude de los diputados y también anduvieron comprando los códigos así como rebeca santos a rebeca santos no crea usted que ella la han anulado por esas tonteras no a ella la han anulado porque habló de más en los audios es por eso y de ahí ocupan la excusa para decir no es que nueva idea está haciendo eso oiga y no arena expulsó también a tony saca no se acuerda usted pues yo sí me acuerdo arena vino y expulsó a tony saca igualita pantomima expulsan a los corruptos es que eso ha sido así ahora nueva idea le copia y supuestamente expulsa y pone a un diputado y ojo que simplemente ha puesto ahí que lo que él se fue a poner para que le quiten el fuero pero ojo que no fue por eso porque en un audio eric dice que a él le están ordenando que se quite o sea ni siquiera le nacía al diputado fue bajo órdenes de quién sabe quién que él estaba haciendo las cosas entonces nuevas ideas no me puede decir a mí que es por institucionalidad no simplemente era porque rebeca santos lo sapió a todos y en venganza pues la sacaron no fue por lo de los fraudes si fuese así cristian llevara no existiría como candidato tampoco dania ni alexia ni edgardo mulato así que no me vengan con esa mentira hay un estúpido el que le cree y o aquel inteligente que difunde esa mentira como walter araujo y estos youtubers y esta gente como romeo lemus empleado del gobierno ahora vamos a ver dice lo siguiente en allí busque le poniendo la institucionalidad primero y si es así porque el presidente busque le no manda arrestar a estos que hicieron señas alusivas pero si mandaba a arrestar rápido a chavos que salían bailando en tiktok y hacían esa seña de pandilla así corrían tres doritos después y porque hoy la institucionalidad falla qué raro eso verdad sabía usted cristian llevara que el diputado que usted está defendiendo al que usted contrató sus familiares anda ocultos en el carro a sus familiares para que no los capture raro va ernesto castro demostrando que la institucionalidad ernesto castro quien le tengo mucho aprecio a distancia debería de emitir un comunicado pidiendo disculpas por haber contratado a los familiares de él porque tiene que ser con la firma de él y ninguno de ellos dos se ha disculpado qué raro verdad entonces no me vengan a mí con esta clase de estupideces así que bueno ahí tienen esto sí que es una bayunca dacia y bueno familiar aquí lo voy a determinar con un vídeo que hace mucho tiempo dijo el presidente de las cuales creo que muchas personas le aplaudimos con toda la fuerza del estado y con todas las herramientas legales que podemos sin titular en ningún momento así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción así como desplegamos fuerzas de seguridad del estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco vengan de donde vengan bueno ahí lo tiene usted ahí lo tiene usted así que quedémonos con esas palabras porque esas son palabras se las llevó el viento y bueno ahí le dejo a usted este breve análisis de lo que les van a hacer con me son destruir la credibilidad para que nadie más sea señalado y cuando él diga algo le van a decir así como el faro esto es un fake este voto esto lo otro eso es lo que van a decir por eso lo quieren destruir me hizo te lo estoy diciendo brother una buena parte del estado te va a destruir porque va a borrar evidencia que ellos pueden borrar lo remito a que vaya a escuchar los audios de rebeca santos da miedo como ella dice que se lee que cómo puede hacer para ocultar propiedades como venderlas a mayor y menor y pagar menos impuestos y todo el pedo una cosa bien paloma lo que dice la rebeca santos esa más es una mafiosa vaya a verlo y ahí están con otros más y por lo que leo en los comentarios están poniéndose bien pero y fumando quién sabe qué hablando de esto así que me hizo se viene dura contra vos yo te apoyo brother y voy a estar en todo lo que pueda abrazos